No se puede creer en el amor Igual de Yabu no sabe que alguna vez tú le ganaste Así que si se llega a enterar Yo creo que me bloquea la verdad Yama, ahora que tú me dejaste En ridículo delante de todos Te quiero presentar a mi dúa Alguien dijo reina de la M10 Ya que tu dúo me ganó por confiarme Y nunca quiso mostrar su cara Ni su voz, espero que este 26 de octubre a las 7pm No me salga corriendo Bueno mi gente Que es lo 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 que está muy activo Por aquí ando con mi dúa Barbie Y la elegí a ella porque fue la que mejor se paró Y ustedes también me lo dijeron Así que creo que vale positiva Mira como están ellos ahí hablando Pero nada no hay problema Porque ahí anda la chama con su dúo Que nadie sabe quién es y lo conoce Encuentro esto misterioso Yo espero en Dios que haya algún día de la cara Así que el grande versus 2 gente Hoy, hoy, hoy Todo el mundo dejando su like Suscribiéndose a mi canal Al de Barbie y al de la chama Que lo voy a dejar abajo en la descripción Así que estamos activos Vamos al flow Ahora si viene lo chido Barbie Vamos a jugarle con cabeza No vamos a jugarlo Lo entiendes Porque yo no quiero perder Si pierdes todo el sudor me va a dar una vaina Que no voy a poner y dormir Vamos a jugarle pasivo Barbie Yo te cubro a ti Tú me cubres a mí Bien Dale, dale Vamos a esto Vamos a esto Que no nos podemos perder Barbie Tienes paso tú Ten cuidado Yo quiero que se El diablo Me la de poco tan Dale para atrás Dale para atrás Me la volaron la cabeza A mí también Diablo ¿Y qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Me hizo emotes ¿Me hizo emotes? Loco Yo te voy a decir la verdad Mírame Tenemos que tratar nosotros de ganar Porque yo no quiero perder Barbie ¿Viste? ¿Qué es lo que? Estamos calentados Aquí ¿Qué es lo que? Estamos calentados ¿Qué es lo que? El diablo Tú magnífica Bueno, pero ¡Uff! ¿Empezamos bien? Pero estamos mal Mierda Barbie Ya, yo no tengo hallazgo Ahí te voy San Pedro Vamos a darle 7 a 1 Barbie Oíste Dale, vamos a darle Pero activa, 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 activa No te me duermo, oíste Ponte positiva Que nosotros podemos ganar Estoy activa Estoy activa Estoy activa Dale, vamos a ver Entonces, gente Mucho apoyo en el chat Mucho apoyo en el chat, gente ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tú chrome! El tronco Yo dije, este estoy dolido, yo sabía que era la chamba, dije, no, ni lo voy a matar puño, pero dije, no lo voy a matar normal, por eso es con su dúo, saben que yo lo que estoy aquí ya, pero vamos al flow. Se me puso el MP40. No importa, no importa. Tranquila, no importa, lo importante es que tenemos que ganar, que no podemos perder contra este dúo, ¿ok? Vamos a ganar, vamos a ganar, claro que sí. Claro que sí. Barbie, tú vas a hacer una pregunta de hombre o mujer, ¿tú crees que la chamba me diga que sí, que quieres ser mi novita? Yo creo que sí. ¡Human Cuts! ¡Guau! ¿Por qué otro dice? Porque tú eres bien insano, juegas bien, eres guapo. Ah, mentira, eso no. ¡Eh! Nos vamos a entender muy bien. Cuidado atrás, cuidado atrás, chamba, cuidado. La chamba me va a matar, Barbie. ¿Viste? Por eso es que la chamba te dice que no. ¡Diablo, Barbie, pues está con los relajos! Buena, 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 Barbie, buena. Tú estás loco, la balbita insana, gente. No chistes. No vengas, se me muertelo. Cuidado, cuidado. ¡Diablo, ¿por qué estoy celebrando? Pero antes de que tú la mataste. ¡No, loco! Me mató. Me mató. Vale, pues vamos a ver esto, vamos a ver esto. Que yo sé que nosotros podemos. Hombre, aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen. Aquí vienen la chamba y su duro, ven, que están aquí. Anda, yo estoy, anda, yo estoy. Tienen la idea. Ah, pero me di un coño. Un cocotazo. ¡Diablo! ¿Qué es lo que nos está pasando? Loco, nosotros estamos manco. ¿Qué es lo que vale? Vamos a perderlo, loco, en serio. Yo no sé, yo no sé qué es lo que está pasando. Mira, por favor. Ten cuidado, vale. Pero tú, ¿por qué te dejaste bajar tan fácil? Loco, yo no sé qué es lo que dice el dúo. Yo no sé qué es lo que dice el dúo de la chamba, loco. Es tipo, no falla un maldito tiro. Te estás curando. No, 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 no me estoy concentrando, déjà vu, no sé qué me pasa. Concentrate, hijo de todo. Es que si tú te dejas bajar primero, me siento con presión, me siento con, no sé, no puedo jugar bien. No, no, tranquila, tranquila. Oye, ¿qué vamos a hacer, Barbie? Escúchame a mí. Vamos a jugar estratégico. Ahorita hablo de estratégico, vamos a andar juntos como los granos. Tú sabes lo que son los granos, ¿verdad? Que son pegados. Así, vi, te vamos a andar. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Yo le estoy dando, loco, yo le estoy dando. Yo le doy un copetazo, forma que no lo mato de un 500. Porque no tengo hallazgo. Lo tengo aquí, lo tengo aquí, fuerte. Le doy un tiro durísimo. No, 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 no. Yo le doy un bombón. Dios mío, sí. Me está haciendo el bote. yo no sé qué me está pasando no con el pego el tiro por el segundo se me hace complicado loco nos llevan 4 a 1 recuerdenme como un héroe y ahora qué vamos a hacer vámonos juntos los dos ahorita dijimos así pero es que oye que tú sabes lo que está pasando barbie que no no estamos comunicando tú estás yendo por un lado solo yo también entonces yo lo que vamos a hacer vamos a caer los dos a uno confía en mí dale pues vamos vamos loco pero quién es ese tipo loco quién es ese tipo que está jugando con la chama yo quiero saber quién es ese tipo loco hasta yo quiero saber y hasta yo quiero saber hablo porque ese tipo no falla un maldito tiro algo anda mal me 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 que es guasave yo vale si esa gente este tipo ni la cara ni nada ni habla ahí le di ahí sí te ha tocado te ha tocado a loco guasemote ahora no te dejes matar respete al rey tú estás loco lo dejas ahí encerrado ahora venga acá chama venga venga tú estás loco el mejor dúo de la región hermanito obvio obvio ya llegó por quien lloraba chiquita pues bien valio que ahorita estaba diciendo por aquí te lo voy a decir porque no me quiero concentrar yo estoy como lleno de como si como quillao verdad con la chama por qué claro porque me está poniendo a coger piel de lucha loco y que se yo y ahora digo que con un dúo un misterio con un misterio con un dúo raro está muy dura verdad y yo que yo que yo que le como un ridículo delante todo el mundo tranquila aquí hay uno aquí hay uno encerrado ven bueno 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 déjamelo aquí esa es la chama bro porque es que ahora no se me quiere la chama edil edil le estás parando ven ven barbie aquí está aquí está aquí está ahí sí sí no lo siento gente lo siento la tuvo que dejar pisar porque mataron diga mataron a mi dúa que puedo hacer ese es un verdadero hombre no me culpen ustedes saben que yo no siempre la dejó pisar pero lo tuve que hacer él el que me mató a balbie encerrada y entonces no me dejaron ni hacerle el monte y me quería vengar de la moniza que me estaba por la chama buena 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 que no podemos perder no podemos perder valio y positivo no no ya no ya no se viene la remontada eso sí me interesa claro ponganle 7 a 4 por el respeto ahorita me van a afundar a mi coño ya tuve que dejar la pisar con la m10 primera vez que hago eso gente en un pvp a mí también pero ella está sacando smg y hay que sacar el smg hay que jugar igual creo que quiero que me tiene como rabia la chama porque jugaba contigo en compra de ella aquí vem a tira más no es un coisa solo que diga que sí voy a tira más me preconcebredo un tiro con media Barbie por el respeto un tiro con media Barbie por el respeto esa granada me tiene que estar loca un tiro con media Barbie un tiro con media no te va a dejar curarte y tu porque te bajes así de ya vu porque me dejas sola me pongo nerviosa la granada loco mira mi madre ya no loco que mierda que no te voy a llorar así que no te voy a llorar la chama fuera mi novia me dijera que si ella no jugara con esa granada yo jugara nada más con M10 pero me imagino que su dosa lo está permitiendo lo vamos allá no importa como quiera este muchacho me llena de orgullo oye voy a dejarlo relajo me voy a concentrar 100% ustedes van a ver cuando yo me concentre cuando yo hablo ustedes van a ver a ver a qué es lo que vamos allá Barbie que no vamos a perder y que por esa gente que tienen lo que ellos quieran que no tienen granada no se si quieren que tienen cohete que ya volví vamos a atender a esta gente ahora vamos a atenderlo como se debe uno menos buena me voy a sentar en el trono pero dije que lo iba a atender era atendido ustedes van a ver ahora por qué qué es lo que pasa cuando a mí me invocan ay qué miedo yo me voy ahora si no podemos dejar que ganen ni una sola masa no ya se van a quedar ahí llévate de mí tú talo nos sacaron granada bueno nosotros se la pisamos también pero oye Dayagú pero qué difícil se te está poniendo esto con la chamba oye que tú no sabes nada y poniéndome a coger pila lucha y de todo haciéndome broma di que una tal broma con otro tipo a jugar yo no entiendo de verdad confía en mí confía en mí tranquila dale dale tú puedes tú puedes dale dale no confía confía desafíos confía confía ahí va buena buena diablo que tiro le pegue yo compay me pasé ahí loco, en el aire le metí ese mano 500 está loco compadre, volvió el rey, vamos a esto, 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 que no podemos perder, ok 5 a 5, ya le remontamos, gente ya le remontamos, bueno, 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 bueno ven conmigo, ven conmigo, confía en mí, que ahí yo tengo el pulso medido Eddy, pero es que se viene conmigo él lo tengo tocado ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, la chama está tocado, viste estoy contigo, estoy contigo, aquí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, te cubro, te cubro, quédate ahí oye, es un tigre, te está buscando al tigre, está loco, suena, está loco, tú estás loco, ya gente, ya estoy prendido, y no tengo hallazgo, que si lo tuviera fuera un palo ya loco, oye, estoy prendido, y ahora me puedo entregar a quien sea, manito, a quien sea, me puedo entregar vamos, vamos, que solo falta uno claro, vamos a ganarle ya, vamos a ganarle, vamos a ganarle lo dejamos 7 a 5, 7 a 5, 7 a 5 a ver con qué me va a venir la chama ahora, si no me va a decir que sí aquí está la chama, ven acá baby no, no haga eso con esa habilidad no, por qué no me voy a decir en el diablo no diablo, va a ir en, loco me están haciendo de moto, loco, no puedo creer eso, mira mira eso, de que mi futura novia y su dúo no, hombre, hermano, diablo, qué vergüenza tiene que tener todo el mundo ahora mismo qué vergüenza tiene que tener todo el mundo ahora mismo ahí, ahí, me estoy pegando, me estoy pegando ahí, no, yo he abierto aquí no, loco, me toman de nuevo, y pa' que yo puse para mira, loco, se están burlando, eh, como que yo cuidado, Warby, cuidado no, no, ya, esto sí lo vamos a ganar, tranquilo no, tranquila la chama se está burlando, eh eso es lo que pasa cuando ya tú no confías en el amor, miren yo la tumbé no, 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 no eso es lo que pasa gente, a puño la matamos tú, loco, el mejor dúo de la región, Barbie y Dejaú ya que la chama no me quiere aceptar como su novia tú viste, Barbie, que te lo dije, que me tiene cogiendo pila de lucha sí buenísimo, Barbie, buenísimo, vieron, hicieron seis click cada uno viste, Barbie, lo que yo te dije, que a nosotros le vamos a ganar confía en mí claro que sí, somos el mejor dúo, claro que sí lo mandamos a mimil en el chat por el respeto que le tenemos a la medida primero estábamos ahí como desconcentraditos y todo, pero bueno es que yo me imaginaba que esa gente no compone y no me va a componer y que su dúo ya va o sea yo dije, yo sé que con Barbie nosotros lo detonamos feo para que no tengas una idea yo dije yo, si me vi, nosotros lo detonamos con Barbie claro que sí buena sala, buena sala buena, buena, buena sala ajá, pero que igual, ¿quieres saber quién es? el dúo no, ¿y para qué? si no me aguanto ¿lo sabe quién es? total, no me aguanto ahí jugando el dúo mmm, bueno pero bueno, entonces, ¿qué sigue? ¿me ganaste ya? ¿qué vamos a hacer? no sé ¿ya vas a ser mi novio? no, no me interesa ya la sacaste de ya vos si, la saqué ay, mi madre ay, no, no ay, no, 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 no ¿y qué es esto, Dios mío? ay, no puedo hacer eso, güey ¿qué es esto, Dios mío? este, miren como estoy yo con el criminal con el, ¿qué? no, lo, como estoy trabando miren como ando yo con el criminal rojo aquí ay, papá, ay, papá, ay, papá uy, 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 déjà vu tranquilo, mi rey, tranquilo, güey esto es para gente que sepa jugar yo soy el mejor, rey el mejor ay, Dios mío ay, 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 ay se puso más rápido uy toco ay ay, no se puso difícil esta vaina, señores nada más faltan dos bálvaro ay, 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 ay ¡Gracias!